¿Estoño? ¡Ah, ah, 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 ah! Y era una mujer de muchos hombres también callado Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Y dicen que los años como la tierra fueron matando Y ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Ay, Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora y no la quiero yo Era bonita, pero traigora a tu padre Juana Peña, Juana Peña, Juana Peña No tiene corazón y le falta solución Juana Peña, Juana Peña, Juana Peña Juana Peña, Juana Peña, Juana Peña Ahora, ahora me llora Juana Peña, Juana Peña, Juana Peña Ya no te quiero, fuera, fuera borrachona Juana Peña, Juana Peña, Juana Peña Juana Peña, Juana Peña Juana Peñada me llora 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 Ay, dame un veneno que me acabe de matar Juana Peñada me llora Cuando me llaman de impugadora Juana Peñada me llora 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 Gracias.